Tengo la certeza de que piensas en mi o esa leva se te mira cuando te hago sonreir tu cabello en mi lado y el sabor de tus labios me tienen hipotizado yo me desvivo por ti Tengo un presentimiento que tú eres para mi me lo dijo un pajarito que hoy te miras muy feliz si fue tu mal pasado aquí estoy para cambiarlo te juro que a mi lado nunca vas a sufrir y es que como hacer sufrir a la mujer que yo quiero me suena algo sin sentido jugar con tus sentimientos tanto deseaba este día que fueras mi compañía tú me dieras de la vida y eso te lo agradezco y de las románticas de mi compa Brian Maldonado ay no más oiga no me raje la pluma viejón y aunque el mundo se oponga yo no te dejaré ir dejarte ir no es opción pues no sé qué haré sin ti tal vez mi rencor no es bueno o la edad es un pretexto pero nadie es perfecto como lo que me haces sentir es que eres tan bonita y me encanta tu sencillez tu forma de pensar, de actuar y tu forma de ser quisiera yo abrazarte para nunca soltarte y déjame confesarte y déjame confesarte eres lo que tanto busqué no te prometo riquezas solo un amor sincero acerca tu pecho al mío y abrazame tengo miedo el miedo de perderte no estar juntos por siempre aparento ser valiente pero por dentro estoy muriendo no, o, 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 o... estoy muriendo Gracias.